Vamos Vivarina, construyendo los suyos. Agradecido con el alcalde, el licenciado Rafael Paredes, alcalde del municipio de Varinas, por el apoyo incondicional en este momento al saneamiento ambiental del espacio del Callejón 10, de la calle 10 de Los Pozones. Esto beneficia el trabajo y el pase de los transeúntes y el llenado del gaja granel. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.